No nos merecemos Devil May Cry 5 Está genial, está brutal, lo hice el título, lo digo yo y lo hice el guión Si mira, paso 1, decir que Devil May Cry 5 es la hostia Paso 2, divagar Mierda Devil May Cry es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos Pues es innegable que está en el podio de los hack and slash Y este es de mis géneros favoritos Ya en su día Devil May Cry era una clase magistral para todos aquellos que quisieran centrarse en el combate Pues la saga siempre ha brindado un combate expresivo Y que te da las suficientes herramientas para que te luzcas con tus mejores combos Y las suficientes armas y estilos de combate para que interpretes tu versión de Dante Y a lo largo de esta saga, exceptuando el 2 Por favor no toquen esto ni con un palo Hemos tenido juegos que siempre traen un poco más de lo mismo pero cada vez más pulido Pero ya con la llegada de Devil May Cry 5 es como el top de lo más alto que se puede alcanzar con esta fórmula Han quitado por completo todos los errores de los que pecaban los anteriores Esta vez no está ese diseño de nivel a los Resident Evil Que te hace virar de un lado para otro como 200.000 veces resolviendo puzzles y acertijos En un juego cuyo foco era el puto combate Esta vez tenemos un pasillo recto por el cual ir con unas ligeras desviaciones Para encontrar uno que otro secreto y un poco ya Los niveles son pasillos, están hechos de forma tal que es adelante y adelante y adelante Sin puzzles tediosos Aquí venimos a repartir acero y plomo Otra de las asperezas que lima este juego es el uso de los diferentes personajes Verás, ya desde el Devil May Cry 3 podrías jugar con Vergil una vez que te pasabas el juego Pero el hecho de que estabas jugando con Vergil no quita que estés jugando de nuevo al mismo juego Y un poco lo mismo en Devil May Cry 4 Si podías desde el inicio jugar con Dante, Nero, Vergil o Lady Pero de nuevo eran los mismos putos niveles pero con diferentes enfoques en el combate Y si, cada uno tenía un estilo propio de juego que ramificaba de más formas en dependencia de como lo interpretara el jugador Pero no quita que sea jugar los mismos niveles con diferentes personajes Así que para no perder el tiempo me lo termino pasando con Nero y pruebo algún que otro nivel con Dante Para recordar que tengo sangre en las venas y tunturuntur Pero aquí en Devil May Cry 5 son conscientes de ello Aquí tenemos a 3 personajes jugables Dante, Nero y V Cada uno se enfoca con un estilo diferente Dante tiene dashes para hacer carche a los enemigos en caso de que elijas el modo de juego striker Pero también tienes los otros estilos que ya tenías desde el Devil May Cry 3 También tienes armas que han tenido precedentes en la saga Y todo esto hace que sea super satisfactorio toda la variedad que tenemos al jugar con Dante Es el que permite los combos más locos y mayores formas de afrontar las cosas En dependencia del estilo de juego que elijas al inicio de la misión Por otro lado tenemos a Nero que es una variación del combate Y a pesar de que Nero no tiene los estilos de juego que tiene Dante Ni toda la variedad de armas Este tiene diferentes mecánicas que podemos explotar usando su brazo mecánico Pues podemos ir alterando el estilo de juego a medida que vamos avanzando por los niveles O sea que no tenemos tanta variedad al inicio de la misión para elegir un modo de juego Pero dentro de la limitada variedad que tenemos la podemos ir alterando durante todo el nivel Haciendo que incluso hasta te preguntes cuál personaje es más variado en realidad Y luego está V que es como jugar con un necromancer del diablo Pero en un hack and slash de acción sin vista sanitar No les voy a mentir es el más insatisfactorio de jugar y el más obtuso Tiene mecánicas interesantes como que puedes abrir fuego con el pájaro y atacar con la pantera al mismo tiempo Y para evitar ataques puedes utilizar a cualquiera de tus dos invocaciones Pues si usas el dash con la pantera este deja de atacar para brindarte la habilidad de dachear y lo mismo con el pájaro Y también te los pueden matar y su tiempo de resurrección es bastante largo y tedioso Y además estás indefenso si te los matas porque V es un pedazo de mierda Así que no solo vas a esquivar con los diferentes compañeros para evitar los golpes Sino que muchas veces lo harás para sacarlos a ellos del peligro Esto hace que tengas que estar pendiente de ellos y de ti a la vez Tienes que picarte del cerebro en dos pedazos y casi jugar un RTS con varios personajes a la vez pero con un hack and slash Es interesante pero como no me gusta demasiado prefiero jugar con Dante porque es como lo más sexy que existe sobre la falta en la tierra Y de nuevo nos encontramos con el problema de Devil May Cry 4 De tener un variado repertorio de personajes pero que al final te pasas el juego solo con uno Si no quieres que sea tedioso, ¿no? Para nada La historia la vamos a ir avanzando con los tres personajes simultáneamente Una misión con uno, luego otro, luego otro y así Y se va desarrollando a veces en diferentes líneas temporales para obligarte a ir jugando con cada uno de los personajes Así que ahí está Quitamos los pulls tediosos de anteriores Devil May Crys y buscamos una solución para su variedad de personajes Le metemos gráficos de última generación con unos pelos, unas animaciones y unas interpretaciones de personajes pa' cagarse Y pulimos el combate hasta rozarlo enfermizo y que nos queda Perfección absoluta, un juego que no merecemos Esto no es de esta tierra, esto está a otro nivel Ya en serio, Devil May Cry 5 es un juegazo que no debes perderte si esta saga ha sido en algún momento de tu interés Es el refinamiento absoluto de la fórmula de Devil May Cry y de lo mejor que han hecho en Capcom o Platinum Games Esta gente está muy centrada en el gameplay y han hecho muchos de los mejores hack and slash que le puedes tirar a la cara Pero si te digo que aquí es otro nivel es por algo Hay muchas cosas que consiguieron aquí para darte un feedback kinestético que supera toda obra anterior que han hecho Cuando sus personajes toman velocidad no es como en Devil May Cry 4 que simplemente Nero corre más rápido y ya Aquí de verdad sientes esa velocidad La cámara se distorsiona y cuando doblas el personaje se inclina casi como si fuese a caer pero no lo hace porque va demasiado rápido Cuando rematas al último enemigo de una oleada la cámara se acerca a ti para darte ese toque épico Vergil distorsiona la imagen con su espada como si estuviera cortando el viento El juego tiene mil detalles para hacer que todo te entre por los ojos y que lo sientas en el mando a un nivel kinestético La batalla final contra Vergil es la hostia La cámara se acerca para acentuar algunos momentos de importancia dando la impresión de que no estamos teniendo una pelea De que estamos viendo una de esas increíbles cinemáticas salvo que en realidad lo estamos jugando Todo lo que está pasando en la pantalla lo estamos haciendo nosotros El juego te da las herramientas para que construyas estas batallas Y que si juegas bien mole tanto que parezca una fucking cinemática de las que Capcom sabe hacer Te da a ti jugador las mismas herramientas de las que dispone Vergil Salvo que él te mata de tres golpes Pero por lo demás es una batalla de iguales Las cosas como son Es muy similar a la batalla contra Vergil al final de Devil May Cry 3 De hecho muchos de sus movimientos son iguales Pero le han pasado nueve capas de pintura por encima y ahora el juego luce de maravilla No le voy a hacer un analizando jefes finales a Vergil Porque sería repetir mucho de lo que ya dije en mi video de Vergil de Devil May Cry 3 Pero como me duele haber jugado este juego después de haber hecho ese video Hubiera hecho un analizando este jefe en dos juegos a la vez De antemano les digo que no he terminado aún Devil May Cry 4 Pero según estoy exportando este video ya le estoy dando con todo Pasé primero el 5 porque soy un ansias de la vida ¿Qué se le va a hacer? Pero aquí estoy ahora dándole al 4 y pues nada Si les gustó este video suscríbanse y esperen con ganas el video de Devil May Cry 4 Para lo que sea que vaya a ser No sé si una review o un analizando su jefe final o ambas Aunque sospecho que va a ser lo segundo Dicho todo esto espero que les haya gustado este video y me voy marchando No olvides pasarte por mi Twitter para estar más en contacto conmigo E irte enterando de todo lo que voy a hacer de cara al futuro en el canal Y si quieres hacerme alguna pregunta para que saquen algún podcast Recuerda dejarla alto y claro en el hashtag Pandro Responde Donde selecciono preguntas y las voy respondiendo en un podcast semanal Ahora si hasta el siguiente video